Estamos aquí a medio, casi a medio río y está muy bueno. Ya las chicas cooperaron con un poquito de lágrimas para subirle más el caudal al río. Entonces el río el día de hoy amaneció alto, muy padre para hacer la actividad. Entonces los invitamos a que vengan, ya saben, con sus amigos de Tulco a Tulco. ¡Mamá! ¡Ah, no es cierto! ¡Te juro que estaba trabajando! Ahí las chicas que ya saben, como siempre, las selfies. Las selfies, lo de hoy. Claro que sí. Ok, y decimos mezcal. Eso es. No, es mezcal, no me quiero bajar. ¿Qué pasó, amiga? Ok. Decimos alto a las selfies porque viene rápido. ¡Vámonos! No, 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 no